En un despliegue de la Estrategia por la Vida y la Paz, en coordinación con la Fiscalía y las autoridades de la seccional de investigación criminal Sijín, lograron la captura por orden judicial de alias Panda. Este individuo es investigado por su presunta participación en el homicidio ocurrido el pasado 23 de enero de 2023, donde resultó víctima el señor Antonio José Pacheco en Barranca Bermeja. En una operación conjunta de nuestra seccional de investigación criminal con el Cuerpo Técnico de Investigación y en coordinación con la Fiscalía Segunda Seccional Unidad de Vida del Distrito Especial de Barranca Bermeja, se logra la captura por orden judicial del particular conocido como Panda, una persona de 22 años. Esta persona estaba requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte, tenencias de arma de fuego o municiones. La operación tuvo lugar en la vereda Campogala del corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja y Panda fue detenido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones. Y es investigado como autor material del hecho donde el pasado 23 de enero del presente año resulta una persona asesinada en el barrio de Arenal, el señor Antonio José Pacheco. Es de resaltar la importancia de la colaboración de la ciudadanía. Con estos casos seguimos cumpliendo el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Las autoridades destacan la relevancia de la colaboración ciudadana en este tipo de resultados operativos, ya que sus denuncias y reportes son fundamentales para llevar a cabo acciones efectivas contra la delincuencia y el crimen.